Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde el Consejo Nacional Electoral porque continúan llegando a estos espacios las organizaciones con fines políticos, los gremios, los movimientos sociales, precisamente para adherirse a este referéndum consultivo en defensa del territorio esequivo. En este momento ingresan a estos espacios los representantes del sector académico de nuestro país, precisamente también para sumarse a esta iniciativa de referéndum consultivo. Me gustaría por favor que me indicara su nombre y su apellido, desde qué sector represente y además que nos comentara por qué ha decidido sumarse también a esta iniciativa del referéndum consultivo. Mi nombre es Wilmer Bolívar y represento a la clase obrera universitaria del sector universitario. Estamos aquí para adherirnos al referéndum consultivo por los cinco sí, por nuestra patria, por nuestro país, por nuestros hijos, por nuestra familia. Vamos a darle los cinco veces sí al referéndum consultivo porque la goyanesequiva es nuestra, es de Venezuela. Nadie nos la regaló, es nuestra, nos pertenece por derecho. Viva la patria libre, viva nuestro presidente Nicolás Maduro, viva Chávez y viva Venezuela. ¿Desde el sector académico qué están haciendo para divulgar el referéndum consultivo? ¿Desde el sector académico qué estoy haciendo? Mira, estamos promoviendo la comunicación social a través de todas las personas, de todos los trabajadores del sector obrero a nivel nacional para que se adhieran, como le dije, a este referéndum consultivo. Muchísimas gracias. Vamos a conversar con otro de los representantes. Me gustaría, por favor, que me indicara su nombre y su apellido. Y además, el día de hoy se suman a esta iniciativa del referéndum consultivo. ¿Cuáles son las razones que tienen como venezolano para defender esta iniciativa? Bueno, mi nombre es Ockman Quintero. Vengo de parte por los docentes universitarios, tanto los activos como jubilados, de las diferentes universidades. Todas las universidades estamos en este gran proceso inédito, como lo es el llamado al referéndum consultivo, universidades privadas, universidades públicas, universidades experimentales, universidades politécnicas, es decir, todos, obreros, trabajadores administrativos, estudiantados aquí presentes. Bueno, las universidades hemos asumido este reto porque justamente el territorio es uno solo, el territorio no se discute, la soberanía no se discute, y por supuesto que el territorio es equivo, ha sido históricamente y tiene los suficientes méritos para demostrarse desde el punto de vista legal, jurídico e histórico que tenemos el derecho pleno sobre esta gran franja, sobre esta gran Guayana Esequiba que es nuestro territorio. Las universidades estamos organizando diferentes actividades académicas, todas van orientadas a promover el conocimiento y el debate, no solo del valor histórico que tiene el tema de Esequibo, sino también la importancia que tiene este referéndum al cual ha llamado la Asamblea Nacional y ha refrendado a nuestro presidente, porque como bien lo hemos visto a lo largo de tantos coloquios, conversatorios y festivales musicales que se han organizado, pues tenemos todo de nuestro lado. Por eso es que es importantísimo resaltar que este proceso es un proceso educativo transformador, porque es inédito, es histórico, es científico, es pedagógico y por vez primera vemos la unidad en todos los sectores de los venezolanos y las venezolanas. El 3 de diciembre vamos todos a votar cinco veces sí por el referéndum, por la patria, por la soberanía. Muchísimas gracias. Bien, son las declaraciones precisamente de los voceros del sector académico quienes están en este momento en el Consejo Nacional Electoral para entregar esta solicitud para adherirse a este referéndum consultivo en defensa del territorio asequivo. Con esta información nosotros vamos a despedir el contacto.